Mis padres para mí lo son todo. Son las personas gracias a las cuales estoy donde estoy. Las personas que siempre me han aconsejado, guiado y apoyado en mis decisiones. Por eso hoy les voy a intentar devolver un poquito de todo lo que ellos me han dado. A ellos ya les ponéis cara por vídeos como cocinando una tortilla de patatas con mi madre o regalándole una bici a mi padre, pero nada comparado a la ilusión que tengo por este vídeo. Mis padres tienen un coche desde hace muchísimos años. Un coche que ya es antiguo y no es el más seguro para la cantidad de kilómetros que recorren a veces para verme. Es por eso que hoy les voy a regalar un nuevo coche. Pero lo quiero hacer de la forma más sorprendente, inesperada y real. Es por ello que tengo un plan. Mis padres vienen a Barcelona porque mi padre tiene revisión con el médico, ya que hace poquito se operó de la cadera. Y yo les he dicho que vamos a aprovechar esta oportunidad para grabar un vídeo juntos haciendo cosas por la ciudad mientras yo les pregunto cómo ellos han vivido mi historia. Iremos de un sitio a otro con un coche y un chofer. Lo mejor será que al final del día les diré que ese coche en el que nos hemos estado moviendo y haciendo cosas juntos es un regalo para ellos. Espero que salga bien y os guste. Bienvenidos amigos a... ¿Te me atropellan? Hemos venido a Cars Barcelona. Ellos me han vendido el coche y voy a verlo por primera vez porque lo primero es que yo vea el coche y diga vale, este es el coche que he comprado. Así que vamos para adentro y la verdad que me hace ilusión. Bueno, aquí hay 800 millones de coches. Bien, buscamos uno en concreto que creo que debe ser aquel porque está tapadito. Buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. El amigo se es Xavi, que es la persona pues que me ha vendido el coche. ¿Cómo estás? Así es, pues muy bien. Esperando que recojas tu nuevo vehículo. ¿Es este? Este es el tuyo. Ahí está tapadito, amigos. Bueno, el mío, pero dentro de unas horas será el de mis padres, ¿no? Así es. Así es. Dejar claro, amigos, que no se trata de una colaboración, aunque bueno, Xavi, si queréis regalarme el coche a cambio del vídeo, estáis a tiempo. Lo hablaré, se lo diría. A ver si le puedo convencer. Risa de... Sí, sí. Mis cojones. Obviamente sé lo que he comprado, sé el modelo que es y tal. Ahora lo vais a ver vosotros. Pero claro, verlo en persona por primera vez siempre acojona un poquito más. Así que vamos a ello y a ver si os parece bien este coche para los papis. Vamos a ello. ¿Te ayudo o...? Dios. Luminado. Buah, el azul es muy bonito. Las llantas están guapísimas. Hostia, ¿no? Buah, no esperaba que el azul fuera tan brillante, tan eléctrico. Pues nada, amigos, esto es un Mercedes GLC 300 híbrido. Exacto. ¿De acuerdo? Más de 300 caballos, amigos. Podrán viajar, ¿no? Si quieren... Yo creo que sí. Subir a Andorra. Al final he elegido un coche híbrido porque creo que ahora mismo es una muy buena combinación. Eléctrico al 100%. No me gusta. Y os lo está diciendo una persona que tiene un Tesla Model S Plaid. Ellos al final se mueven en un trayecto que puede ser de 30 a 40 kilómetros en mi pueblo, ir a Murcia y tal, y luego a lo mejor se meten en un viaje de 7-8 horas. Entonces, pues, la parte híbrida para moverse por ahí y luego tener también la parte de diésel para hacer un viaje largo si quieren. No sé. Tampoco os voy a contar el rollo, pero creo que es un cochazo. ¿Por qué Mercedes? Creo que no hay falta explicarlo, amigos. O sea, Mercedes, la marca que es y la calidad que tiene. Parece que les estoy haciendo la promo y tal, pero ya sabéis por dónde voy. Me gusta mucho, ¿eh? Al final me lo quedo yo, ¿eh? Y no... Y no. Me regalo, ¿eh? Me regalo, me regalo. Creo que la llave te toca a ti en este caso, que es tu coche. Llavecita, amigos. Guay, además el interior es de los nuevos. Guay, es precioso, ¿eh? Guay, ahora cuando lleguemos con este coche y sea como el coche de transporte con un chófer, ahí va a ser el momento en el que se lo tienen que creer, tío. Más de 100 kilómetros en eléctrico, reales. ¿100 kilómetros en eléctrico? Más de 100. ¿Pero con eléctrico puedes alcanzar la... cuánta velocidad? Hasta 140, entonces ya te saltaría directamente el motor de gasolina. Claro, pero te metes en la autovía 120, ellos que van a Murcia, vuelven, que son 40 kilómetros, o a la playa. No, no, 100 kilómetros reales, de sobras reales, ¿eh? Pero no gastarían combustible en un trayecto que ellos están. Ya si van a Andorra... Si van a Andorra, con el combustible, con 10 al final, te homologa más de 800 kilómetros. Entonces, entre los dos, 900 kilómetros. Porque claro, aquí al final si viajan con mi hermana, también quería un coche grande para que pudieran meter todo el equipaje que hiciera falta. ¡Yuki, Yuki! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es! ¡Ay, madre mía, madre mía! Que yo pequeño no soy, ¿eh? Yo mis 2,15 metros ya sabéis que mido, ¿eh? No mido tanto como a Gromplay, pero está por ahí, ¿eh? No estaré haciendo yo un vídeo de una review, ¿no? De un GLC ahora de repente. Y aquí meterán las maletitas. Mirad qué ruedacas, amigos, y qué llantas. ¡Qué cosa más bonita! Aquí la tapita del combustible. Y claro, falta la de la parte eléctrica, que aquí la tenemos. Bueno, lo que es un híbrido, amigos. Y la novedad, amigos, es que también hemos pillado este para competir contra el Tesla y hacer carreras. ¿Qué pasa con GT? ¿Qué pasa con su bolsa? GT 63. Este también, ¿no, Xavi? ¿No lo llevábamos hoy? Este, yo creo que también. Lo llevábamos aquí en medio. Vamos a hacer algo que no puede faltar. Vamos a arrancar la máquina, ¿no? Que, claro, seguramente se enchufará en modo híbrido. Por lo tanto, no hará... Pisamos freno. Arrancamos por aquí. Le vi cada pique, qué grande. A ver un tema importante. Vale, bien que el pito esté accesible, no como en el Tesla, que está en un botoncito. A ver los modos, chicos. Le damos aquí. Madre mía, tiene más modos que... Dios mío, que un ordenador. Off-road. Battery Hall. Modo eléctrico. Modo híbrido, para que cambies y metes un acelerón o llegas a una velocidad. Y, por último, el Sport. Que entiendo que... Me cae bien este coche. Me está acompañando del vídeo, me entiende cuando hablo. M Sport, amigos, se pone directamente en el modo combustible, ¿verdad? Para dar las dos prestaciones, exacto. Los dos motores a tope. Aquí está la autonomía. 125 kilómetros eléctrico, marca 788 de combustible. Solo queda una cosa antes de ir a buscar a mis padres y es presentar al gran aliado. Al gran compinche de este vídeo. Alberto, por favor. Encantado. Muchísimas gracias por acceder a este trabajo. Porque... Bueno. ¿Tú eres chofer, de verdad? Soy chofer oficial, sí. Ocho años llevo ya. Estuvo en los Slam, incluso llevando gente. Me has dicho que llevaste al Chocas. Sí, entre ellos. Chocas y Mario, sí. ¿Qué te pareció el Chocas en persona? Pues me sorprendió para bien, la verdad. Sí, sí. Me parece un chico majo. Sí, sí, sí. Me hubiera encantado que lo bifearas y dijeras que es súper mala persona aquí de repente del vídeo. No, no fue el tío. Alberto es chofer de verdad, pero va a hacer ver a mis padres que el coche es de la empresa, que el coche es bueno, tuyo, que tal, que... Que es mi día a día. Que no es mío. Así que, no. Súbete, Alberto, a ver si te da el pego. Es que es increíble, chavales, la historia. Y claro, vamos a llegar a recoger a mis padres y... Y nada. Es chofer real, chavales. Yo a lo mejor le hago algún comentario de... Alberto, está guapo este coche. ¿Tú qué dirías? Pues los tenemos hoy para vosotros. Gracias, Alberto, eh, tío. Y no, claro, que nadie de puta madre. Para un like, ¿no? Que sea. Alberto, vamos a poner agüitas para que esto... No porque quiera hidratar a mis padres, sino para que... O sea, de verdad, es que el coche es nuevo. Entonces necesito que ese momento de llegar se crean 100%. Es un coche de empresa, va con un chofer y todo. Hoy, dime, David. Mamá. Dime. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pues vamos con visto en el coche. Escucha, llegaré con Alberto, que es el cámara y todo. Y empezaremos a grabar a tope, que como vamos tarde, para que lo sepáis. Y no os asustéis. Pero, bueno, yo, David, tú nos tienes que decir las cosas un poco antes. Porque nos pilla todo de sorpresa, de verdad. Esto es increíble, bueno. Adiós. 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 Cuidado, cuidado. Ahora viene el momento clave del vídeo, junto al final, que es ver a mis padres por primera vez. Y ellos lo que saben es que vamos a grabar un vídeo en Barcelona haciendo cosas. Necesito que el momento en el que vean el coche se crean 100% que es nuestro transporte, que lo lleva un chofer y que jamás se imaginen que es un coche para ellos. Así que estoy nervioso para que salga bien. Buenas chambales, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? Vale ya. Hola. Hola, tenemos que empezar. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Alberto? Hola. ¿Qué tal? encantado un placer igualmente hemos conseguido un chofer de calidad para que nos lleve a las diferentes actividades del día de hoy porque tenemos varias muchas bueno la idea de hoy es pasar un día juntos y hacer varias cosas ok la primera os diréis porque hemos venido aquí vamos a ir a esa piscina y nos vamos a bañar en serio si como yo creo que está de fría hay que hacer días largos y luego jugamos al tenis os parece para empezar la primera actividad como digamos es mis inicios más de niño hemos venido a un club de tenis porque pues a mí me gusta el tenis y es porque vosotros me apuntasteis a tener que soy más malo que una malo como tú pero me gustaría empezar el vídeo bueno lo gracioso es que mi padre hace unas semanas se operó de la cadera exactamente un mes y medio me ha dicho el médico que hasta los tres meses no haga nada pero voy a probar vale va hace que nos está bien ubicado no está bien ubicado así aquí la idea es pegar dos pelotazos me voy a poner yo en un lado y vosotros en otro y yo que sé intentemos pasar dos bolas aunque sea no va a ser fácil pero bueno para hacer ver que en esta familia el tenis pues siempre nos ha arraigado nos ha gustado la verdad son ellos los que saben jugar que yo no sé me pone a mí ahora aquí con una pelota y una raqueta sólo en los cuadraditos para empezar no hay que fliparse a los pichos los cuadros eso es ha entrado ha entrado que potencia mi madre de verdad mi carlito salcará se acabó el calentamiento mi limpiado bueno qué velocidad eso es muy bien revienta no jefe te importa tirar esa bola molestando a la gente de la obra y todo si pasamos tres bolas seguidas todo el mundo se suscribe y le da like el reto más difícil de la historia de este canal bien dos tres cuatro cinco histórico vale entra entra tuya tuya siete ocho espectacular nueve bueno 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 a ver a ver a ver el truco del tenis es sentir la bola posicionarte y hacer el mítico ya veréis ah 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 y carlitos alcaraz mi pana murciano si quieres un sparring en entrenamiento serio ya sabes crack te queremos oye como era david pequeño jugando al tenis david de pequeño o sea de cabeza fatal de técnica la verdad que la derecha la dominaba muy bien pero era un chaval que alaba a la que iba y le daba tres veces más la lia vamos cada vez que jugaba venía con la raqueta ruta la rompía toda toda una vez llegamos a jugar y es que no llegó ni a jugar o sea fue coger la raqueta y darle al poste de la de la red y romper la raqueta esa fue ya lo máximo después de esta tremenda sesión y exhibición de uno de los grandes deportes que es el tenis en jugado yo a mi nivel no defraudo me has engañado con esto he querido reflejar un poco cuando yo era pequeño una afición con el deporte y tal pero me gustaría que le contarais a la gente cómo era yo de pequeño y qué recuerdos tenéis que como era yo de pequeño qué personalidad tenía que hacía curiosidades mías de pequeño porque yo no me acuerdo ni de lo que hice ayer me acordáis cuando tenía siete años y a lo mejor vosotros pues lo recordáis por lo que sea hombre a ver david de pequeño pues un chaval súper travieso inquieto y yo creo que iba adelantado a su tiempo como podría decir porque ya desde muy pequeño él cogía la bici solo se iba por las calles ya él apuntaba maneras de un chico muy individual era contradictorio porque era muy travieso pero a la pero a la vez digamos muy correcto y muy ambicioso es que se te veía que era muy autónomo estaba ya pagando más impuestos que beneficios de autónomo sí que era muy travieso pero luego a la hora de estudiar no había que decirle david tienes que estudiar david tienes que hacer deberes él solo lo hacía sin decirle nada responsable era muy responsable la verdad que me gustaba a mí hacer de pequeños cambiarme a mí david me cabreaba porque yo recuerdo de pequeño alí metido en el parque con todos los juguetes lo iba escogiendo los tiraba todo y te ponía alí a saltar a llorar por las tardes cogía tanto a él como como a su hermana y me lo llevaba a un parque es que era desquiciante o sea ya en el trayecto de casa al parque ya en que me había de llegar con él porque que si se iba corriendo que si tenía que cogerlo que si iba metiéndose con su hermana bueno ya cuando llegábamos al parque ya era la odisea final porque allí ya no paraba de meterse con su hermana se subía todo lo que no debía ayudar y detrás de él me llevaba desquiciado y muchas veces ya tenía que cogerlo y llevármelo porque bueno es que no había como como barajarlo a este chaval pero fíjate otra cosa mira si eres inquieto y cuando tú eras pequeño antes de cuando empezaste a andar te tardaste más porque como lo hacías tan rápido quería hacerlo tan rápido te caías y eso te costó que tardaras más desde lo nervioso que era y de lo inquieto que ya de muy pequeño con no sé exactamente 13 12 13 14 años no sé exactamente ya cogía la bici se iba a zonas montañosas es el solo dije la verdad cuando se fue que estaba nevando es solo por unas sendas por donde iba con la bici al final coincidió con otra gente total que llegaron a una especie de es un bar a refugio al final le tuvieron que prestar ropa le tienen comida porque vamos una odisea para lo de la bici la gente lo sabe porque cuando hicimos el vídeo que te regale la bici eléctrica ahí explicamos un poco lo de la afición al deporte la bici con ese regalo ya tienes bastante para toda la vida con eso yo ya voy bien no no quiero más eso ha sido el regalo de la vida sí 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 y con la lidia con mi hermana sí que verdad que me metía un poco cuando te iba a bañarte con ella eso era ya tenía en la piscina david sólo se oía david 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 deja tu hermana david era como que yo estaba todo el rato tocándole los cojones chingando la todo el rato y a mi pobre hermana hermana la llevaba frita era harta de mi hermana la verdad que ha tenido que aguantar bastante porque grande lidia te quiero un besito si ves esto porque este no para lo que no lo sepa tengo una hermana que es dos años menor que yo yo tengo 26 ella ahora pues tiene 24 nosotros teníamos un apartamento en una urbanización con una piscina lógicamente y nada y es que como no había manera de detenerlo en el apartamento cogió cogíamos y le poníamos un chaleco lo mandamos a bañarse al sur a la piscina lógicamente nosotros lo controlamos desde el balcón de la terraza que teníamos en el apartamento pero como nos llevaba locos le poníamos un chaleco y lo mandamos a la piscina pero eso era pequeño era muy pequeño cuando compramos este apartamento que estaba comentando pues fuimos a verlo la bala yo creo que fue la primera vez el apartamento lógicamente tenía la terraza quedaba con vista a la piscina total que estábamos por allí viendo el apartamento y tal cuando nos damos cuenta david pues no no se le había aburrido otra cosa salirse a la terraza y empezar a orinar a orinar pues abajo a la piscina que me había salido a la terraza y me había puesto así que a veces ya no sabía si cogerlo y darle una baliza o reírte porque es que era y ahora cuentas de la de la bici vale pues era una tarde noche yo recuerdo que me iba a poner a hacer la cena además recuerdo lo que hoy va a hacer hamburguesas para cenar bueno 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 qué memoria y viene y me dice mamá me puedo salir un poco a la calle con la bici pero cuántos años tenía 45 45 es muy pequeño sí 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 me dice que si se puede salir un poco a la calle con la bicicleta y como ha dicho alfonso mi marido pues si hoy en día no se podría hacer no porque pasan muchas cochitas pero entonces sí digo vale david pues nada yo me puse a hacer la cenata se pasó tiempo y david no no venía y de pronto me tocan el timbre y abro la puerta y me encuentro a mi marido con el mono del trabajo a un guardia y con la bicicleta digo que ha pasado aquí bueno pues david cogió y se fue donde trabajaba su padre al pozo a la empresa de la fábrica se trabajaba que es el sponsor de desayas el pozo a ese le ocurrió me voy a ver a mi padre claro no os penséis que la casa de lo que es la fábrica estaba a cinco minutos andando cuánto hay y puede haber unos cuatro kilómetros pero lo más difícil es que tuvo que pasar el centro del pueblo se tuvo que ir por la porque antes bueno por la carretera con la general es que yo no sé cómo llegaste hay que pasar semáforos y cuando llegó allí pues claro el guardia que había alguien en la empresa lo vio y yo estaba por allí con la vida y claro eso aprendió que hace un niño aquí con una bicicleta yo de eso sólo tengo un recuerdo porque era muy pequeño y era yo ir por la carretera con la bici tan tranquilo y notar que todo el mundo me miraba y todo lo que todos los coches hacían así y tal y yo dicen para que me mira la gente que yo voy tranquilamente aquí con la bici a ver a mi padre era muy pequeño y entonces claro guardia cuando lo vio le preguntó y él dijo que había ido a ver a su padre a minimando intermedio me dice oye que hay un chico que dice que viene a ver a su padre y está diciendo tu nombre digo a ver a ver a ver digo que me estás contando sí sí que me ha llamado me han llamado de portería que hay un chaval que dice que viene a ver a su padre y ha dicho tu nombre este apoyo se ha agrupado efectivamente eso fue anecdótico y se comentó allí porque mucha gente la población nosotros vivimos no es muy grande y luego se comentaba bueno en resumen de pequeño era un poco cabrón como lo soy ahora inquieto como lo soy ahora independiente como lo soy ahora bueno 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 habrá que comer algo no que son las dos de la tarde hombre con este tute que no hemos dado de tenis de hablar sobre todo hablar tenis raro ahora viene un momento crítico porque van a subir al coche y antes no se han dado cuenta que ese es el coche de alberto el chofer y es importante que ahí no sospeche nada qué modelo es este coche alberto glc te he servido enchufable correcto sí 200 no 300 caballos 300 tiene esto pues puede ser que no tengas alberto tienes agua por casualidad las puertas tenéis agua alberto se toma dos cervezas al día y dice que va el pelo pero está equivocado mi colega es el más científico lo que pasa que eléctrico se va recargando o lo agotas y no tienes que pasar a gaso carga muy poquito carga con la frenada pero que era muy poquito tiene que cargar con a la corriente guau espectacular en la vista qué bonita estoy viendo desde aquí algo que me fascina y es la gran de polla de barcelona la ostra dicen que es un alimento muy afrodisíaco bueno estoy que brindar y decir ostras pedrín y para dentro está rica con él la salsita esa navajas de barcelona no las que estáis pensando que da igual gente muy buena es mi colega es navajero lo que a mí me gusta hacer esto es otro nivel polvora bueno ahora que estamos aquí comiendo como he sido yo con la comida hoy he tenido diferentes etapas de pequeño de mayor que eso es una cosa que a veces has dicho y quiero que la gente lo sepa en el vídeo me conozca un poco más que me gusta comer pues con david un niño que no ha tenido ningún problema que lo comía todo daba igual que fueran legumbres que fuera verduras que fuera todo no recuerdo que tú me dijera alguna vez mamá esto no me gusta cocina muy bien da igual lo que hiciera que estaba rico a mí realmente mejor de la gente que sin probar algo dice eso no me gusta tal y es como yo por lo menos pruébalo a lo mejor no te gusta pero siempre me ha gustado probarlo y hay prácticamente muy pocas cosas que diga no me gustan no lo soporto así que como de todo que viene un poco que viene oye gracias gracias está más bueno que este agudo mientras siga estando es diferente a ver lo que dice pregunta atrás pregunta es diferente de la respuesta es diferente Bueno, yo sí que es verdad que el arroz siempre lo cocino, va Gracias Lo estaré yo disfrutando, viendo a mis padres comer como tigres Yo es que no soy muy de dulce, pero por marcar el teo Estoy cagando ahora Antes de ir al próximo lugar, que es un sitio muy especial aquí en Barcelona De hecho es un sitio que nunca se acaba, como que siempre está con vida Me gustaría preguntaros cosas que vosotros recordéis desde que yo empecé a hacer vídeos Desde el comienzo, que bueno, pues estaba probando hasta, pues yo que sé, ahora que es como mi trabajo y me dedico a ello ¿Cómo vivisteis vosotros como padres ese proceso? Cosas que os acordáis Yo voy a decir que al principio ni me enteraba lo que estabas haciendo, porque yo ni lo sabía Tú empezaste y yo no sabía ni siquiera lo que estabas haciendo De hecho a nosotros no nos lo dijeron Oye, habéis visto el vídeo de que tu hijo y tal, el vídeo, pero que vídeo Es que no lo sabíamos Yo recuerdo que David, porque nosotros en casa tenemos un sótano Y yo recuerdo que él se iba y nos decía Oye, no, no molestarme, que estoy abajo Pero nosotros, pues no sé, nos queríamos que iba a jugar allí a videojuegos Pero no teníamos ni idea que ya estaba subiendo, que ya estaba subiendo contenido a YouTube Hola a todos chavales, aquí Grefg comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3 No era solo que jugaba videojuegos, sino que también, pues, hablaba, pegaba gritos Eso, vosotros, ¿cómo lo vivíais? O sea, ¿sentíais que estaba jugando simplemente con mis amigos o que estaba grabando? No, a ver, a ver, nosotros solo queríamos que jugabas Lo que pasa es que como... Lo que se me iba la cabeza jugando Como antes hemos dicho, igual que en el deporte Sí, lo que tú acabas de decir, se te iba la cabeza Pues en los videojuegos yo creo que era parecido Esa gaviota quiero opinar, quiero opinar, quiero opinar Mira, mira ¿Tú cómo lo viviste? Chao, Barça Yo recuerdo un directo que hice un Kamehameha Y viniste cuando estaba en la primera habitación Kamehameha 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 Tío, papá, fuera, fuera, fuera Papá, fuera, que era una coña, fuera No me acuerdo, pero aparecí, ¿por qué? No sé, porque estaba... El del grito, del liar ¿Lo pasé? Porque era de noche y dijiste nada Ah, vale, vale, porque me preocupé y digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, ese es el inicio, inicio Luego, ¿qué pasó? Contadme cositas Pues que dijiste en mayo Ay, mira, se está riendo Si es que no es para menos Bueno, vamos a la Sagrada Familia porque me estáis cabreando ¡Vamos! Mira que he estado veces en Barcelona Y hemos bajado muchísimo, muchísimo Pero nunca en mi vida he estado en la Sagrada Familia ¿Vosotros? Para nada, va a ser la primera vez ¿Lo habéis venido? Nada Qué poco turista sois, de verdad Pero qué raro que estén obras, ¿no? Si ya la habían acabado Sí Van a acabar con los albañiles Empecé con la sombra Bienvenidos a la Sagrada Familia No la había visto en mi vida de cerca, estoy flipando Se parece a la Catedral de Murcia, pero... Pero en grande, ¿no? Tú mira lo que está restaurado y mira todo ello todo lo que le queda, ¿eh? ¡Guau! Y aquí, amigos, está la otra parte Segundo, que no me lo puedo creer Que la leyenda es cierta La leyenda puede ser cierta Un streamer Bienvenido a la Sagrada Familia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí, Paul? Bueno, es que cada vez que aparece un streamer por aquí Yo me hago TP aquí Y de golpe, pues te enseño la Sagrada Familia ¿La conocías? No había venido en mi vida Es muy bonita y alta Vengo con mis padres Resulta que está aquí Acaba de aparecer el guía oficial de los streamers de la Sagrada Familia Hola Él es Paul Encantado Hola Aquí estamos Momento foto ¿Qué nos puedes contar, Paul, de este maravilloso monumento? ¿Se llama monumento, edificio? Bueno, es un templo expiatorio, es perfecto para ti ¿Templo expiatorio? Sí, se diseñó como tal Es una iglesia que está hecha para redimir tus pecados Pues ahí tienes tajo, eh Yo tengo dos dudas principales Punto número uno ¿Quién es el arquitecto de semejante locura? Antonio Gaudí, que fue un arquitecto catalán Me suena de algo ¿Y por qué? O sea, ¿cuánto tiempo lleva construyéndose? ¿Y por qué está el meme de que jamás acaba? ¿Os podéis poner aquí como dos turistas súper interesantes? Empezaron en 1882 1882 Más de 100 años antes de que yo naciera Exacto Esta está construida en tiempos modernos Y es raro que tarden tanto Pero es así porque se hace con dinero con financiación privada Vale Es a base de venta de entradas A base de aportaciones de la ciudadanía Es impresionante el edificio, eh, chicos Sí, sí Y aún le falta simplemente construir la torre central Va a ser mucho más alta Va a ser mucho más alta No lo he comprobado Pero dicen que Gaudí lo diseñó para que fuese un metro más bajo que la montaña de Montjuic Para que no fuese más grande que el tamaño de algo construido diseñado por el pueblo Vale, vale, entiendo Como que lo construido por el hombre no sea más alto que lo natural Construido por Dios No estamos en un vídeo de historia ahora de repente Con mis padres Con... Esto es... ¡Polla, chicos! Yo no entiendo nada Bueno, antes del final del vídeo que vamos a ir a otro sitio muy bonito Me gustaría completar lo que hemos empezado antes de esos momentos que a vosotros os han marcado en mi carrera como absoluto gilipollas que es en lo que me he convertido Vale, dale Yo recuerdo tus enfados, sobre todo ¡No os falla! ¡Joder! Pero si tú no lo veías en la habitación eso ¡Joder! Pero luego lo veía yo En los vídeos En los vídeos ya se veía Y luego otra cosa es que tú te reservabas las cosas ¿Tú no lo recuerdas así? Que de muchas cosas Yo es que la verdad que como también estaba con el trabajo y digamos que lo vivía menos, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es cuando llegó el momento de que él nos planteó que se dejaba los estudios y que se quería dedicar a ser youtuber Desde el primer momento nosotros lo apoyamos, o sea, no le dijimos en ningún momento que no, no nos pusimos cabezones, no, tú tienes que seguir con los estudios, nada No era un momento en el que estaba empezando y ya está, sino que ya llevaba muchos años Cuando él ya tomó esa decisión, él ya tenía un mínimo de ingreso, entonces quieras que no, pues bueno, ya le veíamos un poco de futuro Algo que también yo recuerdo, pues cuando iba subiendo de suscriptores, me acuerdo cuando no llegaba a 100.000 y tal, luego que si el millón, que si dos millones Sí, eso, eso lo vivimos con lo de los suscriptores, ahora que lo estás diciendo, lo vivimos con mucha alegría Yo estaba tan enfocado, chavales, que iban subiendo los suscriptores, yo seguía haciendo vídeos y era como, no sé, una rutina de esforzarme mucho en el canal, pam, pam, pam ¿Tú te acuerdas, mamá, cuando yo me levantaba para ir al instituto y me levantaba reventado, que decía, es que no he dormido, no tengo fuerzas ni para vivir? Porque me había quedado preparando vídeos por la noche Claro, sí, tú ahí viste que no podías con las dos cosas, tú ahí tuviste que tomaba como una decisión Podía llevar las dos cosas, pero ninguna al 100% Sí, pero yo quiero recalcar que era una persona tan responsable, que incluso llevando las dos cosas al mismo tiempo, sus notas apenas se notaban Sí que ya a última hora sí que se notó un poco Es que lo sacaba todo, vamos, si sacaba matrícula de honor, es que era un estudiante, vamos Bueno, yo lo sentía como que en ese momento era lo que yo tenía que hacer, en lo que tenía que performar al máximo nivel y me lo tomaba muy en serio Otro momento, que no lo estáis pensando, pero también es bastante relevante, es cuando me fui a Andorno Ah, bueno, claro, claro, claro No quiero recordarlo Sí, sí Pasó todo de... Muy repentino Muy fugaz De pronto lo pasamos fatal El mudarse a Andorra y a nosotros pues evidentemente no nos hacía nada de gracia Me acuerdo perfectamente cuando cargamos todos los muebles, todo el escritorio, todo el material y nada Y me acuerdo perfectamente cuando bajamos que bueno Nos pasamos todo el camino desde que salimos de Andorra hasta que llegamos Llorando Llorando los dos, por eso digo que eso fue Claro que es momento de dejarme aquí en el monte Y vosotros volveron Y cada kilómetro era más distancia que nos separaba Es que dejábamos a un chaval con 18 años en un sitio que no conocía para nada y la verdad que fue duro Estamos muy orgullosos de ti Sí, toma Sí, sí, sí Yo personalmente de lo que más orgulloso estoy es que sigue siendo la persona que no ha cambiado En nada Sí Es lo que más orgulloso estoy Pues vamos a terminar el videito por ahí arriba con las vistas de Barcelona, disque Cataluña Bueno os he traído a este sitio con estas vistas tan bonitas porque me hacía ilusión terminar el video aquí la verdad Hace un poco de frío pero era un sitio tan bonito y vosotros me habéis dedicado un montón de palabras bonitas durante el video de cómo lo habéis vivido todo y yo pues os quería decir en el video que nunca os podría agradecer todo lo que habéis confiado en mí Desde que me comprasteis el primer ordenador o la primera capturadora o el primer micrófono Y yo os decía confiad en mí, voy a intentar hacer algo chulo así como no tanto en lo material sino también en las decisiones que he tomado que siempre habéis estado ahí Así que muchas gracias A ti Gracias a ti Nosotros pusimos la primera piedra, tú has hecho el resto Hay un solo detalle más y es que el coche que nos ha estado llevando todo el día es para vosotros La broma esta, esta es la broma gorda de hoy Así que este bicho No, en serio no Es para vosotros De verdad, bromas tan gordas como estas no, eh Y realmente Alberto Yo dije que es para vosotros Él es chofer de verdad Pero no es su coche ni es de su empresa ni nada Tío, no, no, de verdad Así que, no sé, tengo dos llaves Toma, mamá, para ti A ver, no, no Es que no puedo No, no me lo creo No, no me lo creo Es que de verdad Bueno, yo quiero que viajéis bien y viajéis seguros y ya está Lo hemos sacado del concesionario esta mañana Y ha sido difícil ocultarlo Pero montaros por lo menos, ¿no? Si no va a ser raro esto No me lo creo Con la bici casi lloras, eh Con esto ya Es que esto es otro nivel Joder, yo iba flipando con el coche No paraba de decir, hostia, que buen coche Y diciendo, vaya coche, macho Bueno, subiros al menos que vuestro coche, va, para adentro Es que es demasiado, joder Que has estado todo el día de paquete Tío, qué chulo Tío, iba yo diciendo, joder, qué pantalla que lleve Lo de la pantalla Yo no sé las veces que lo has dicho, eh Lo mejor de todo es que mis padres han venido a Barcelona en avión Porque yo les dije, no quiero que hagáis kilómetros Venid en vuelo Que desde Murcia son como seis horas Y todo era para que se pudieran volver con el coche Porque si hubieran venido con el suyo Pues hubiera sido un poquito más complicado Así que todo era parte de un plan maestro y maquiavélico Pero en serio, de verdad Es para nosotros este coche Estaría guay que ahora lo tuviéramos que devolver Azul, cuando yo lo he visto en persona He dicho, hostia, qué guapo Yo lo iba a decir Porque a mí me gusta el color de tu coche Pero iba a decir Digo, este azul, qué bonito, qué bonito Digo, el azul este, qué bonito, me encanta Has actuado bien, eh, tío Sí Está bastante guay De verdad, os hace falta Chófer Ahí está, está la empresa Vale A ver, no, no No termino, no termino Tengo que decir que esto ha superado a lo de la bici Sí No te jode Creía que no, pero Una puta bici Pero sí Pero qué hace este tío mirando aquí, tío Todo el día en piscina Madre mía